Yo, señor, reclamo que no haga daño a los hijos futuros, que no lo valoren, que no esté tirando un hongo lacrimógena. Otros años, 40 años pasados, lo han matado y delante bastantes chicos, los policías. A pesar de que es un día laborable, compañeros, pues lamentamos este tipo de actividades de los señores autoridades, que simplemente se van sin dejar responsables prácticamente las responsabilidades, las funciones que como finalidad se tienen los señores autoridades, velar por el bienestar de la universidad. Esa es la función que cumplen ellos. Nosotros no estamos mentirando nada, nosotros les exigimos lo que exige la ley 30.220, compañeros. ¡Nuestra luz es justa! ¡Nuestra luz es justa! ¡Nuestra luz es justa! ¡Estudiar y luchar! ¡Deceder estudiar fin! No sé en qué momento pasó esto, de pronto me llegó, yo solo estaba pasando, ni siquiera había ni bombas lacrimógenas, nada, solo estaba pasando gente, yo estaba pasando para recoger comida por los brazos de armas y esto me ocurrió. Y mira lo que me hicieron, cómo voy a quedar todo, por favor, les pido a la radio que se pongan en comunicación con el pueblo, que difundan este video, por favor, que esto no se puede quedar así. ¡Es por eso que acá estamos los estudiantes! ¡Viva la Universidad Nacional de Puerto Rico! ¡Viva la Universidad Nacional de Puerto Rico! ¡Viva!